Música Bueno pues hoy nos hemos acercado hasta la peluquería Luna situado en el barrio Pío XII de Irún para conocer un poco más de cerca este negocio y para ello tenemos con nosotros a Adil su propietario para que nos cuente su historia y los servicios que ofrecen en ella Buenos días Adil Bueno cuéntanos un poco tu historia ¿Cómo llegaste a Irún? ¿Cuál es tu historia y desde dónde viniste? Yo el 2013 en Irún empiezo aquí en la peluquería Luna trabajando hace cerca de 8 o 9 años y vine de Pamplona que está también trabajando en una peluquería también en Pamplona y me interesa esta peluquería y coge desde donde Vale o sea que antes de abrir tu propia peluquería ya estuviste trabajando ya antes en el sector ¿No? Sí Vale por lo que llegas con experiencia ¿No? Sí claro Es bastante también la experiencia que coge durante este tiempo y bien y vamos bien momentos contentos y bien Vale y luego desde que abriste la peluquería me imagino que el negocio habrá ido creciendo ¿No? ¿Cómo lo has visto? Sí claro Claro sí y sí empezamos poco a poco y cada día conocemos gente nueva viene gente así clientes nuevos y todo tipo de las clienteras los jóvenes hasta gente mayor lo que sí Vale y me imagino que será difícil abrirte un hueco ¿No? Al final en Iruna hay un montón de peluquerías pues abrirte la darte a conocer ¿No? no sé si se te haría muy difícil Claro sí hay muchas competencias pero bueno poco a poco y y fíjamos que algo que hacemos el trabajo y luego el trabajo y hablar de ti yo no hablar de mi trabajo y así poco a poco y bien bueno en el momento estamos bien Vale y cuéntanos un poco cuáles son los servicios que ofreces Bueno servicios que tenemos ejemplo cortes del pelo hacemos la barba tipos de general más o menos de la peluquería tipos de productos hacemos tinte peines peinamos así tipo del servicio también ejemplo lisamos el pelo si todo este servicio también hay un servicio como plan que la gente depende de cada cliente que le pide bueno más o menos intentamos hacer de todo generalmente el tipo y el servicio que cada cliente le gusta generalmente cortes así plan modernos cortes de chavales jóvenes y más que eso también tintemos el pelo lisamos vale y no sé si trabajáis con todo tipo de público por ejemplo hombres mujeres niños todo tipo de hombres pero de niños hasta 90 años de un mes hasta 90 años tenemos los clientes pero mujeres bueno al principio sí pero ahora no hacemos este el servicio y bien y de la gente que viene a la peluquería no sé por qué te suele comentar la gente que viene quizás por el precio por el servicio por el resultado que te suele comentar la gente de todo un poco no vamos tenemos buen servicio buen precio y también era también tipo de la calidad que va la gente que le guste más o menos creo la gente que le gusta el tipo hay algunos que le importa el precio que le importante el trabajo que haces creo que eso que me imagino que que la gente que le gusta más el servicio el tipo de cortes claro al final me imagino que lo importante será también el resultado para que la gente vuelva y repita claro eso es eso que por eso crecimos poco a poco por este el tema trabajas bien la gente sale y cuenta de ti entonces ahí viene a las familias los amigos y le cortaron un ejemplo a un cliente y fue y trae su familia sus amigos y cuentan bien por ahí por la calle entonces el mejor publicidad boca a boca claro y así hacemos y después de tantos años en la ciudad no sé si notas ya que tienes una clientela fija que la gente repite sí por ejemplo 80% o 90% son la clientela fija claro que yo me cuento el día que llego aquí así 8 o 9 años y hay gente cumpliendo con 8 años conmigo aquí cortando hay bastante gente bastante chicos más que nada los chavales los jóvenes así de 25 años más o menos y respecto al tipo de clientes no sé si es gente del barrio de Irún o también te viene gente de fuera de la peluquería bueno tenemos tipo todo de la gente tenemos de toda la ciudad y más los franceses también de Nerón y del Donoste y sí bueno y bien de Onda Rebe también conozco bastante clientes de Onda Rebe y de Irún generalmente todo Puzcoa igual hay alguno más que otro venía de viejo también tiene los clientes que hasta un cliente que más importante va a hablar de él viene de Estía de Pamplona bueno de Navarra sí el más importante viene hasta aquí para cortar el pelo viene hasta Irún solo a cortar el pelo sí va a hablar de él porque es increíble viene de ahí hasta cortar el pelo aquí en Nerón porque bueno tiene su familia aquí claro entonces una vez y cuando cuando venir aquí solo cortar el pelo eso también para mí muy muy importante porque para una persona viene de 80 90 kilómetros para cortar el pelo eso eso para mí valorar mucho claro que sí todos estos años que has estado en Nerón me imagino que tendrás un montón de anécdotas de sucesos curiosos que te habrán pasado en la peluquería ah sí una historia que te me conto de un americano que vinieron a un turista para España que hace un año y vinieron para la peluquería por este por gracias a Google y vinieron en esta historia de llegar a Irún quiere cortar el pelo y buscar y primero que le salió la peluquería en la peluquería entonces vinieron y me cuentan la historia pero no hablar castellano pero hablar un poco inglés pero yo no tengo tanto inglés pero bueno con el castellano un poco más o menos y luego no sé si depende del sitio cambian mucho el estilo del corte del pelo por ejemplo en tu país de origen o así las modas o así también influyen y me imagino que habrá que ir renovándose y adaptándose ¿no? sí eso sí claro ese ejemplo tipo de cortes europeos no es como de árabes ejemplo o de latinos o de africanos vamos de africanos generalmente entonces cada cliente depende de lo que pide entonces más o menos tentaremos hacia el servicio que le pide el cliente entonces como la verdad la experiencia que coge y ahí yo cortado de todo el mundo generalmente japoneses asiáticos y sur de Europa norte de Europa todos los clientes que vive aquí este alrededor yo cortarlo el pelo aquí en Navarra también entonces conozco australianos que quieren cortarlo el pelo conozco un sueco cortarlo el pelo porque un alemán también vive en Francia cortarlo el pelo un tunicí el otro de todo tipo generalmente de la mapa ya le conozco sus sus pelos vamos he tocado sus pelos vamos a decir vale y no sé si hay algo que esté especialmente en moda ahora o que sea tendencia si si hacemos dos o tres veces aquí en Ero en las bodas y si hacemos tres veces con los chicos grabamos también el video con ellos y todos los imágenes vale ya para terminar no sé qué mensaje mandarías a la gente de Irún para que se anima a venir para que lo apruebe al menos bueno me agradezco a todos los clientes que vienen aquí y contento yo con ellos y yo creo también y seguimos así seguimos trabajando valorar el trabajo y dar buen servicio y me acarrozco todos los clientes que vienen aquí me dan mil gracias y seguimos atentar mejor más cada día más claro eso es un objetivo y bueno poco a poco llegamos el objetivo creo que aquí la verdad es bastante tenemos clientes la verdad trabajamos más o menos bien generalmente como hay competencia en muchas peluquerías entonces estamos bien la verdad aquí vienen bastante clientes entonces está contento así muy bien Adil pues esto es todo muchísimas gracias por atendernos y hablarnos de tu negocio gracias a usted y muchas gracias Ticarrasco por tu tu trabajo también y mil gracias